Sí, yo me vinculé a los medios de los 17 años. ¿Y ese era tu sueño, entrar a los medios? Sí, mi sueño siempre fue... ¿No fue ser futbolista, por ejemplo? No, fue reatral... No, es que no podía ser ser futbolista. Porque era, este... ¿Cómo te dice? Era mediocre. Pero eras un ticto con calve. Entusiastico, no. Mirá, yo jugué de puntero derecho y era un garcamel, no me gustaba que me pegaran. Después me dijeron, mirá, te dejo a debajo. Y ahí me cambió el temperamento, ¿no? De zaguero.